todo padre siempre desea lo mejor para su niño todo padre busca el bienestar la tranquilidad emocional de un hijo cuando es buen padre claro está pero cuando no es buen padre entonces le llega el tuétano no le importa y nosotros sabemos a lo largo del tiempo de que hay un montón de padres que no les interesa absolutamente nada lo peor de todo es que salen a mentirle al público diciendo que lo ni los niños es lo más importante de la vida y del amor y de la fraternidad en el caso del bryan realmente le es consecuente con lo que dice o sufre de algún tipo de trastorno esperando que todos en casa rodolfo estén bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar lo que sucede en el mundo del espectáculo y también de la farándula siendo un poco consecuente los padres los padres tienen que ser consecuente con las cosas que van a decir y mucho más cuando un juez te comienza a decir lo que tienes que hacer tienes que obedecer lo que el juez te dice por eso es la autoridad máxima y el poder judicial es autónomo ellos pueden decir qué cosa hacer el gobierno no se puede meter bueno aquí en el perú es así no sé si en méxico será exactamente lo mismo pero vamos a hablar del tema por supuesto porque qué bonito es florear a la gente no para obtener lo que quieres pero con los actos estás lejos de una gran realidad y es allí cuando comenzamos a descubrir quién demonios eres así que vamos a hablar del tema por supuesto quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita no solamente eso sino que te quedes conmigo en todos los episodios de rodolfo del prado que siempre resultan ser muy interesantes el día de hoy vamos a hablar del brian el mismo que viste y calza pero antes de eso quiero invitarte a suscribirte a mis dos nuevos canales como rodolfo del prado amor rodolfo del prado te ve con fuego y rodolfo del prado el hijo del rey el día de hoy he venido con una franela súper linda y hermosa me encanta el color y me queda súper sexy no digan ustedes si no es verdad gracias a alguien allí hay gracias a mi seguidora que me regaló esta franela hoy que linda se me ve o linda hermoso claro está entonces vamos a empezar el programa pero antes decirle al público también que me apoye con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago aquí mi amor claro que sí y también este y compartir comentar regalarme un like arriba eso ayuda mucho al canal así que por favor te pido que lo hagas y si quieres hacer algún tipo de donativo es bien fácil lo puedes hacer por medio de mi paypal que se encuentra dentro de este canal y dentro de esta plataforma aquí abajo así que por ese lado bienvenido sea el donativo que tú quieres hacer con mucho cariño yo lo recibiré gracias al público por el cariño fraternal que me tienen todos ustedes se lo agradezco de muchísimo corazón al igual yo también los quiero a todos gracias 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 no voy a cansarme de decirle gracias a todos ustedes todos sabemos que adriana arbeláez ha luchado mucho para poder conseguir que su hijo sea firmado no solamente eso sino que también aquel niño pueda gozar de tener un padre al costado dentro de este programa nosotros hemos dicho que tan beneficioso es que un padre mentiroso hay cada vez que yo hablo comienzo a rimarse a dar cuenta un padre mentiroso reconozca a un hijo un hombre que sale con palabras ante los medios de comunicación a decir una serie de mentiras y una serie de calumnias y que hasta ahora prácticamente se haya salido con la suya y se pretenda burlar del poder judicial eso es terrible y utilizar a los niños acaso tú que quería ser sacerdote no escuchaste que jesucristo dijo bien claro allí dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos él dirá pues si lo he escuchado pero también la biblia dice porque a veces el diablo usa la biblia para contrarrestar la o sea para para contradecir la palabra no no sólo de pan vibra el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de dios y por ese motivo no le quiere dar de tragar a la criatura tú no tragas todos los días es la pregunta del millón de dólares por supuesto que sí porque con ese cuerpo que tienes con esos cachetazos te debes comer por lo mínimo 50 panes con jamón todos los días y un vaso de refresco digo yo desde aquí porque no es gratis esa masa grasienta que tienes dentro de lo que vemos en las plataformas aunque la televisión te engorda cinco kilos pero si se quitamos los cinco kilos de igual se les usas viéndote exactamente lo mío y de la misma forma que es lo peor de todo esto lo peor de todo eso es cuando tienes el alma podrida no solamente es que no te ves bien físicamente sino también que el alma la tienes consumida por el odio que llevas dentro y que lo demuestras prácticamente con tus actos hasta el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con adriana arbeláez en una llamada telefónica comenzamos a hablar y me comentó que supuestamente la jueza había dictaminado de que él tenía que pasarle la pensión aquel niño recordemos que el 2 de agosto fue cuando se hizo la lectura pues del del de la paternidad no y supuestamente él tenía que en los primeros días del mes de agosto darle a ella una pensión que es una pensión todavía no fijada al 100% es una pensión simbólica que le tiene que dar a la criatura porque la criatura tiene que comer la criatura tiene que que necesita cosas necesita ir al médico necesita comer necesita ropa necesita pagar las deudas de hace cuatro años que me imagino adriana todavía debe seguir arrastrando con el banco y cuestión que él sabemos claramente aquí que él no se hizo responsable en absoluto una persona pública una persona que tiene y que influye dentro de la vida de otros jóvenes está mostrando ante todas las cámaras de televisión y ante toda la sociedad que es un total irresponsable y que él se puede pasear por las veredas y las calles de méxico como si no pasara absolutamente nada o sea que el poder judicial le valió a él le valió tres pepinos con dos arepas con matequilla como dice mi amiga la chompiras ahora supuestamente él tenía cinco días hábiles para ponerse al día en la mantención temporal del niño y hasta el día de hasta el día de hoy según lo que tengo hasta el día de ayer él no había cumplido con absolutamente nada ni un peso había dado aquella mantención ahora entendemos porque jose joel salió a decirle a él hay que morrimo yo no que comenzar a imitar a juan gabriel para que le alcance los pesos para que coma él y también para que le dé el dinero al hijo de adrián arbeláez ahora qué cosa vas a salir a decir a los medios ahí vas a decir que porque la pandemia hasta allí no tienes plata para pasarle a la criatura es lo más probable sí o no y se pero fácil pues te voy a dar una idea desde aquí porque yo soy muy creativo déjame decirte querido la psiqui la pati romaní y la esther que es la versión de la maría magdalena en el tiempo de la antes de que maría magdalena se arrepienta ellas la vez pasada comenzaron a pedir donativos donativos para la pati romaní porque ella había recibido 40 balazos dentro de su casa cuestión que no se pudo probar hasta el día de hoy y como tú dices que supuestamente tenías hay que una cosa de locos esta situación como tú no puedes pagar la pensión porque ya pasó los cinco días hábiles que te habían dado para pagarla no puedes pagarla llámala a ella y dile así como comenzaron a pedirle donativos para un famoso escultor mexicano español donde la g para que donaran para hacer la estatua para la zara sosa entonces fácil papito es bien sencillo y fácil lo único que solamente necesitas es llamarlas a ellas y decirles saben que como yo tengo hartas seguidoras por favor ruéguenle que vayan a mis conciertos virtuales si no están virtuales y es presentación ruéguenle para que vayan a la presentación en el peor de los casos que no funcione ninguna de las dos cosas manda tu paypal dentro de ese programa y que le digan a tus seguidoras que tienes que hacer un donativo para poder cumplir de la pensión al niño porque de lo contrario te vas a ir a la reja a la jueza maría polo o a los tres patines que pasa el desgraciado la laura bozo tiene ahí un programa que podría ser ejemplar y maravilloso por supuesto no que pasa el desgraciado y pasa el otro allí es que cumplir con la pensión de la criatura que te crees tú claro como el de chiquito seguramente digo yo no no tenía para tragar dirá bueno si yo sobreviví entonces que también sobreviva él solo pero acá hay un mandato judicial no te decías tú que la ley hay que comenzar a respetar los derechos del niño que la ley de la máxima autoridad y a la hora que tienes que poner en práctica lo que has dicho durante todo el tiempo no lo pones en práctica señores ustedes que están allí le van a seguir dando a este señor el apoyo que le han dado a lo largo del tiempo después de los actos que está haciendo este hombre acaso adriana arbeláez no tiene la sartén por el mango porque como ya se provoque su hijo ella fácil así facilísimo lo único que ella tendría que hacer solamente es llevar a la criatura para que le hagan una prueba de adn con el josé joel o con la hermana de josé joel o con a la prima que ha salido a hablar hace un par de días y con eso tenía que haber algún tipo de parentesco dentro del árbol genealógico y dentro del adn y si no hay hay papito te vas a ganar un lío por eso a las cosas bien piensa lo que estás haciendo porque ella podría vender esa primicia a cualquier revista y cualquiera le pagaría una fortuna por saberlo harías tu propia fortuna y no tendrías que tener que soportar al mequetrefe este que tener un plato de comida hay que tener también un poco de dignidad por supuesto adriana no y te lo digo como amigo porque tú tienes que hacer lo que tienes que hacer haz la denuncia porque no está cumpliendo punto si te da bacán y si no te da ya tienes como ganar allí un poco de dinero para mantener a tu hijo porque lo harías por tu criatura obviamente está si lo has hecho a lo largo de todo este tiempo ahora así como tienes plata para pagarle a los guaruras que te siguen y que te rinden pleitesías y que no permiten que la prensa que a lo largo del tiempo te ha publicitado y te ha dado de comer entonces de esa misma manera comienza tú hacer mérito y pagar lo que la jueza te ordenó que pagarás mal padre no has aprendido nada de lo que ha pasado en tu vida en el pasado no has aprendido nada del dolor de tu propia madre porque él dice no se meten con mi madre quien se mete con tu madre uno aprende cuando uno ve a una madre sufrir porque no tiene para comer a darle de comer a sus hijos por un montón de cosas uno dice mi madre sufrió así no te pones a pensar que adriana sufrió igual no te pones a pensar un segundo de tu miserable vida de lo de todo lo que nos has vendido a lo largo del tiempo comienza a usar el cerebro una vez siquiera para que pueda razonar de una manera realmente coherente este se pasó por las boloñas que el juez dictamine y no cumplió con el mandato judicial que se le había requerido y la verdad cuando hay un desacato del juez no sé cómo será en México pero aquí en Perú cuando hay un desacato del juez hay orden de captura efectiva hasta que pagues lo que debes si así nomás no puede cumplir con una pensión simple que el juez le está dictaminando que haga cómo será cuando le diga que le tiene que resarcir los cuatro años que supuestamente él estuvo desaparecido y que por cierto él hizo caso omiso a las notificaciones del juez cómo será recuerda te voy a hacer recordar una cosa tú tienes que mantener a ese niño hasta los 18 años de su vida no solamente eso porque si o sea mira ay a ti que no te gusta gastar ni un centavito ay pobrecito chiquitito no le gusta no le gusta no le gusta vas a tener que mantenerlo hasta los 18 años de su vida no solamente eso sino que también le vas a tener que pagar la universidad o sea quiere decir que hasta los 25 años 25 años esa es la consecuencia de tener un hijo por eso le digo acá al público a las chicas que me están viendo a los chicos que me están viendo cuando quieran traer un niño al mundo miren las consecuencias que tienen que asumir no es fácil traer a un bebé así nomás porque si no 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 hay que asumir las consecuencias de lo que conlleva no solamente es la culpa de una mujer es la culpa de los dos cuando trae un hijo al mundo sin haber sido planificado es la culpa del padre pero también de la madre y los dos tienen responsabilidad allí no es una cosa de hueco prácticamente jugarse con el poder judicial pero parece que a él le llega altamente al tuétano no tiene que actuar el poder judicial el poder judicial tiene que comenzar a poner orden porque esto es un caso mediático y obviamente para que puedan las personas normales que no son mediáticas ver lo que acontece y sobre eso tomar pues el toro por la sasta digan no si a este le está pasando siendo una persona mediática a mí también tengo que cumplir con la pensión y de esa manera comenzamos a poner orden dentro del gallinero así que poder judicial actuar a no ser que de repente hoy día ya se puso al día y ya hizo el depósito pero la abogada de Adriana Arbelá es que ha sido muy eficiente durante este caso durante los cuatro años y ha demostrado bueno que su trabajo es eficiente tiene que comenzar a actuar inmediatamente no sabemos si van a actuar o no de repente van a esperar más días pero en fin yo no esperaría tanto tiempo ¿acaso tú no comes todos los días? mi querido Brachuzka hijo del viento por supuesto que comes todos los días las 24 horas del día diría yo para tener ese físico que tienes sin talento imitando nada más no no tiene gracia no transmite no hace sonreír a nadie ay que patético pero en fin cosas del orinoco que tú no sabes pero yo tampoco para despedir este episodio de Rodolfo del Prado obviamente tengo que mandarles saludos al público y para eso comenzamos a cambiar la música pero antes de terminar quiero decir uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que va a ser las palabras se la lleva el viento y este señor salió hablar de los derechos de los niños como un niño tenía que ser respetado de la exposición que supuestamente Adrián Arbeláez le hizo a él ante los medios de comunicación que la exposición que le hizo ante el poder judicial y en pleno C19 y miren a la hora que él tiene que demostrar que realmente es un padre cabal y que realmente todo lo que ha criticado a lo largo del tiempo es algo con fundamento no no pasa la pensión que tiene que subpasar hasta el día de ayer según lo que dijo Adriana Arbeláez en una conversación telefónica con este servidor totalmente desubicado mal el hombre pero un Dios que está arriba todo lo ve todo lo sabe y todo lo conoce te podrás lubrar de la justicia aquí pero el día que no estés aquí tendrás que pagar cada cosa que has hecho y el karma te va a perseguir hasta el final habiendo dicho lo que acabo de decir vamos a cambiar el tono de la música para comenzarle a mandarle saludos al público los niños son sagrados y hay que defender sus derechos hasta el final como se tiene que defender y como lo ha demostrado Adriana Arbeláez durante todo este tiempo el público es inteligente y el público se da cuenta de lo que está sucediendo y que tan malo puede ser este personaje que ha se ha trepado como garrapata ante la sombra del príncipe de la canción habiendo dicho lo que acabo de decir mandémosle saludos al público por supuesto que sí vamos a comenzar a mandarle saludos al público saliendo prácticamente del personaje y este obviamente hablando fuerte porque hay que hablar fuerte los niños tienen derechos y esos derechos se tienen que respetar porque son el futuro de nuestra sociedad y el futuro del mañana por supuesto vamos a comenzar a mandar saludos y quiero mandar los saludos el día de hoy a Marixa muchísimas gracias Marixa de mi corazón no solamente quiero mandar un saludo a ella sino a Ada Orozco a Claudia a las que aparece dentro de mi plataforma a Carolina a ver a Carolina caballero un beso grande mi amor ¿cómo estás? espero que estés bien mi querida Carolina caballero que me escribió y me dijo Rodolfo no me estás saludando mi cholo yo le dije ay pero por qué no claro que sí mi vida te mando un saludo súper especial de parte de Rodolfo del Prado con muchísimo cariño al igual que a todas mis seguidoras por igual también quiero comenzar a saludar a Linda Hernández un beso grande para ella Ana Martínez no se queda atrás juntamente con EMA TV oye que linda que es esta chica EMA TV también Nancy Citron comienza a comentar dentro de esta plataforma Miriam Velasco juntamente con Ana Martínez Verónica Juárez y Claudia Rojas también quiero saludar a Patricia Guerra que no quiere dejar de escribir ella siempre escribe dentro de la plataforma Rodolfo del Prado a Sanda Esparza Miriam Castillo y Susi que bonita Susi me encanta tu peinado se te ve muy espectacular mi amor déjame decirte Lola Paez también está dentro de la plataforma y también escribe juntamente con Cira Kirchner Ana Martínez no se quiere quedar atrás y también comienza a escribir juntamente con Alicia Sánchez un beso para todas mis seguidores Patita G también está presente Yasmín Oduber también muchísimas gracias chicas por estar aquí gracias la quiero chupicholas y comienzo a despedirme ¿sabes que yo hablo fuerte y tajantemente dentro del programa? porque hay que comenzar a saltar los valores los principios que son fundamentales para ser una mejor sociedad dentro de nuestro mundo por supuesto que sí y Rodolfo del Prado se despide diciéndole al público lo que siempre le digo recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy el hijo del rey por supuesto que sí y ahora con corona hecha de piedras preciosas de una seguidora para este servidor comienzo a despedirme gracias por las coronas mi querida Gloria Portugal se te quiere desde este canal y desde esta plataforma yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey un beso para todas nos vemos cuídense bye bye chao